¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Soy Eduardo Green de nuevo y nos tenemos aquí con una nueva clase de Pro Tools. En esta ocasión vamos a ver cómo podríamos grabar un sampler de una batería. Es una herramienta que a todo el mundo nos interesa, que nos gusta mucho utilizar, que es samplear, extraer el audio de cualquier cosa, de un audio, de una batería, de un CD, de un archivo MIDI, de lo que sea. Manipularlo, aprender a cortarlo con nuestras herramientas básicas y después le pondríamos un poco un compresor, como manejar un compresor sencillo, el compresor de Pro Tools que viene con Pro Tools. Después ecualizar ese audio para manejarlo, para darle un color y ponerlo con nuestras demás regiones y utilizar algún efecto por ahí interesante. Bien, pues amigos vamos a ver cómo haríamos para samplear una batería y añadirle un poquito una ecualización que le funcione bien y ponerle un poco de compresión y si ya nos da igual ponerle algún efecto que le haga un poco interesante. Vamos entendiendo que quisiéramos grabar un sampler de una batería. ¿Para qué se graba un sampler de una batería? Bueno, primero yo tengo aquí un canal con una batería MIDI y me interesaría tener ese sonido en audio para poder manipularlo de otra manera que no sería con MIDI. También podríamos utilizar como nuestra fuente de sonido, en vez de esta batería MIDI podríamos utilizar, es muy interesante utilizar una batería de algún CD que tengamos por ahí que nos guste, alguna parte de una batería que ya esté grabada que nos guste, o algún sampler que habíamos incluso comprado o obtenido en internet. ¿De acuerdo? Bueno, para grabar un sampler de la batería, bueno, primero hemos abierto un canal, si se recuerdan en la clase anterior era Command-Alt-N, donde nos habría un canal nuevo, nos crea un canal de audio. En este canal de audio ahora lo interesante sería seleccionar desde qué fuente vamos a obtener nuestro sonido. En este caso yo he seleccionado este canal de la batería MIDI. La salida que estaba en 1 y 2 yo la he reubicado hacia el bus 7 y 8 y posteriormente en nuestro canal que ya le he puesto el nombre de sampler he seleccionado la entrada como el 7 y 8, de manera que esta batería estará saliendo por este bus y estará entrando al bus 7 y 8 de este canal. De luego saldrá por los altavoces, por la salida principal, Main-Out, por el 1 y 2. Vamos a seleccionar ambos tracks para que queden solos y hemos armado nuestro track para grabar. Se recuerdan que para empezar a grabar podíamos apretar Rec o simplemente en nuestro teclado podríamos apretar F12 y entonces empezaremos a grabar esta batería. Grabaremos unos 4 compases, una parte del ritmo y luego la empezaremos a manipular. ¿De acuerdo? Bien. Bien, hemos grabado más que suficientes compases para jugar con esta batería. Podemos ya mutear el canal. Desarmamos el track para grabar y entonces ahora empezamos a utilizar estos controles de esta parte de arriba para hacer nuestros cortes, limpiar nuestro sampler. Ahora lo que hemos obtenido aquí es una grabación de la batería de arriba. Esto ya es un sampler. No está cortado ni editado, pero es un sampler. Bien, la primera herramienta que utilizaríamos sería el trimmer que recuerden que les comentaba que si lo ponemos en esta parte se hace hacia la izquierda y si lo pongo en el otro lado cambia de orientación y se hace hacia la derecha. Bien, hay una situación que no había mencionado y en esta clase lo mencionaremos que son los estados de edición de Pro Tools que son Shuffle, Spot, Sleep y Grid. Grid es el que utilizaremos en este caso y el que más nos interesa que es para que yo cualquier movimiento que haga con nuestros cursores esté en la rejilla de tiempo. Es decir, si yo intento cortar aquí y estoy en Grid me lo hará justo en el compás donde termina el audio. ¿De acuerdo? Si yo quisiera cortar el audio de una manera libre, es decir, aquí en medio en Sleep me lo permitiría cosa que si estuviese en la herramienta Grid no, no me lo permitiría. Si yo lo intento cortar aquí me lo corta justo en la rejilla de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, estas herramientas Shuffle es para cortar desde el inicio pegarlo a la izquierda y Spot es para elegir justo el punto donde queremos cortar. En otras circunstancias utilizaríamos Shuffle, Spot y generalmente utilizaremos casi siempre Grid y Sleep. Como les mencionaba a mí me gusta mucho utilizar los shortcuts o les recomiendo utilizar los atajos de teclado. Shuffle es F1 Sleep es F2 Spot es F3 y Grid es F4. ¿De acuerdo? Tenemos en nuestra mano izquierda las cuatro herramientas y en nuestra otra mano en nuestra mano derecha tenemos el mouse. De esa manera podemos trabajar mucho más rápido. Es difícil al inicio aprenderte dónde están los diferentes controles en una mano pero al final será mucho más rápido. Bien. Ahora tenemos cortado nuestra batería como pusimos Grid y está perfectamente tocada a tiempo pues tenemos una batería cortada a tiempo. Bien. Ahora entonces es donde podemos utilizar algunos efectos por parte de los plugins para manipular el audio de esta batería. Suena bastante bien pero a mí me gustaría igual sería interesante quizás añadirle algún plugin. El primero que se me ocurre sería un compresor un compresor sencillo bueno uno que tiene Pro Tools todas las en la sesión en el Pro Tools 9 encontraremos el de Bomb Factory es bastante sencillo de utilizar y es muy efectivo. Tenemos por parte dos botones Input que sería el nivel de compresión y el Output que es nuestro nivel de salida es muy muy sencillo y muy efectivo tiene un color bastante agradable es hecho por la Bomb Factory y es bastante bastante efectivo nos añade un poco de calor al sonido vamos a ver cómo suena con este vamos a y seleccionar nuestro audio para este caso nos gustaría hacer un un loop aquí arriba entonces para que haga loop tendríamos que seleccionar loop en nuestro nuestra ventana de control y ahora damos click y se queda haciendo círculos loops una vez que encuentro digamos el color que yo quiero con el compresor por parte de apretar la señal entonces decido cuál es el sonido que quiero dejar en este caso ahí está demasiado apretado quizás soltaría un poco el compresor que deje actuar más la batería la dinámica de la batería y entonces sí que apretaría el volumen todo lo que pueda ahí me parece correcto es cuestión de gustos también si han fijado que ataque y release no nos hemos tocado para nada porque muchas veces hace un ataque bastante rápido y un release ataque y release a la hora que empieza a actuar el efecto del compresor me parece que casi siempre está puesto en un nivel bueno solamente cuando queramos hacer cierto efecto podríamos manipular estos botones luego podríamos en alguna otra sesión podríamos entrar más dentro de estos controles ahora una vez que la batería no sé si se han fijado que hemos engordado un poco el sonido podemos en este botón de bypass podemos activar y desactivar nuestro nuestro plugin para observar realmente lo que estamos haciendo siempre es importante utilizarla y siempre es importante comparar el sonido que estamos creando de manera que suene lo más natural posible en algunos casos quizá podríamos desear hacer un sonido muy con mucho efecto en este caso en el caso del compresor yo solo quisiera añadir un poco de volumen un poco de compresión y podemos observarlo de esta manera aquí está con el efecto y aquí está sin el efecto un poquito más de compresión ahí está al ser un sonido electrónico que me viene de un canal medio de una batería electrónica también ya viene bastante comprimido de manera que solo he añadido un poco de color vamos a añadir ahora un ecualizador que entonces sí que nos dará vamos a seleccionar sus frecuencias sus colores vamos a ver si encuentro el ecualizador aquí está en este caso utilizaría el de 3 a 7 bandas ahora les explico por qué porque quizá lo primero que me gustaría hoy en día generalmente usas varias baterías solapadas unas con otras y me gustaría utilizar un low pass filter o sea en español se dice filtro de paso bajos que se activa aquí a partir de la frecuencia de 46 hertz quisiera cortar a fondo todas las demás frecuencias quizá más quizá unos 60 hertz para qué porque este sonido será uno de los sonidos que utilicemos en el tema quizás y quisiera utilizar más sonidos y entonces tener libres estas frecuencias para algún sonido más natural más grave vamos a poner play cortamos esto es lo que está haciendo nuestro low pass filter y ahí me gusta tiene graves pero he quitado muchos de los graves que no necesitáramos vamos a hacer un notch filter más o menos en 300 hertz para darle un poquito un sonido más natural ahí menos alrededor de 5 decibeles con un cue pues más o menos alto un cue grande el cue es el ancho de banda de nuestro efecto entre más curiosamente entre más alta sea el valor del cue es menor el grado de incidencia dentro de la frecuencia y entre más ancho sea es mayor el grado de incidencia en este caso si quiero que que quiten varias frecuencias agudas si menos 6 decibeles podrían ser escuchamos que entonces queda solo este sonido grave y ahora me interesaría buscar por ejemplo lo que es la parte aguda para buscar un sonido que me sea agradable si en 3000 Hz está un poquito lo que es la caja electrónica y los y los contratiempos en 2000 Hz me gusta ahí como suena quitamos un poco en este caso ancho de banda subo un poco la frecuencia ahí está sin ahí y ahí está con la frecuencia entonces ahora buscaría un poquito unos graves agradables por aquí y ahora tenemos en 129 quito un poco el cue bajo un poco bien ahora tenemos una batería un poco más interesante ¿no? con una imprimida con un ecualizador entonces ya podríamos utilizarla como digamos como base de quizá alguna otra percusión de esta manera hemos eliminado algunas frecuencias indeseadas o que nos podrían hacer lugar a otros instrumentos a otras cosas posteriormente podríamos ver más a fondo sobre todo lo que es nuestro ecualizador cómo actúa qué frecuencias al mover qué frecuencias significa qué instrumento o qué nota porque nuestro ecualizador es como propiamente un instrumento musical que afina las cosas ¿vale? ¿de acuerdo? pues lo tenemos ¿puedes enseñar la diferencia de lo que teníamos ahora que has hecho? ajá con el ecualizador ¿verdad? sí vamos estás grabando ¿no? bien vamos a hacer la comparación claro aquí está nuestra batería con el ecualizador que hemos hecho y sería interesante ver cómo sonaba antes tiene un bombo más gordo más grave en todas las frecuencias y aquí he como controlado digamos el sonido ¿no? he obtenido un bombo más afinado más en ciertas frecuencias quizá me ha costado un poco de aguditos aquí ahí está sin nada y ahí está un poco más afinado básicamente ¿por qué? porque me gusta el sonido también del bombo electrónico sin nada con el compresor que hemos puesto que ya le he añadido bastante bastante boom ahí al grave si fuera la única batería que voy a utilizar en el tema pues sería interesante de esa manera si me gusta si fuese la batería principal pero en este caso estamos pensando como que sea una de las baterías podríamos igual pondríamos algo una batería real algún sampler de batería real o algún sampler natural y entonces de esta manera nos deja espacio sí también cabe hacer mencionarles que estas técnicas de producción pues pueden ser utilizadas en cualquier environment en cualquier en cualquier plataforma que ustedes utilicen ya sea Logic Cubase Ableton Live los secuenciadores básicamente funcionan de la misma manera todo es cuestión de lo que quieran hacer con él una herramienta una vez que tenemos listo el sampler sería duplicarlo podremos utilizar la tecla alt seleccionarlo y copiarlo de esta manera a la siguiente si hago control Z se deshace el cambio que acabo de hacer la otra manera de copiarlo que es muy práctica sería seleccionarlo dejarlo seleccionado y apretar control D en Windows o manzana D en Mac entonces sería duplicar tantas veces como yo lo presione pueden ver aquí tantas veces se va a copiar este sampler en el contexto vamos a escucharlo como va quedando y bueno muchas gracias hasta la próxima podríamos ver en siguientes sesiones como añadir efectos como incluso podríamos utilizar un plugin directamente desde la audiosuite desde la ventana de audiosuite en el cual por ejemplo en este caso se puede añadir si lo encuentro fácilmente una reversa preview preview nos sirve para ver que es lo que va a hacer nuestro nuestro sampler nuestro efecto entonces le decimos procesar y lo hace de esta manera podemos escoger diferentes efectos en una región y hacer diferentes cosas que nos sean interesantes ¿de acuerdo? bien pues no se pierdan las siguientes sesiones con más miraríamos más shortcuts más herramientas más atajos y más cosas de Pro Tools como les digo también podemos técnicas de producción que pueden ser utilizadas en otros secuenciadores en cualquier secuenciador muchas gracias hasta la próxima